Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar a cómo activar o desactivar la función HDR de las fotos. Como sabréis, es una función que mejora o que detalla más las fotografías. Si lo queréis activar o lo queréis desactivar, hoy os voy a enseñar cómo hacerlo. Primero de todo, nos meteremos en ajustes. Antes de nada, deciros que en el link de la descripción os hemos dejado una clase gratuita de uno de nuestros cursos donde os enseñamos todo este tipo de configuraciones y funciones. Una vez estemos dentro de ajustes, deslizaremos hacia abajo hasta llegar a la aplicación de la cámara. Cuando la encontréis, nos meteremos dentro. Una vez estemos dentro del menú de la cámara, deslizaremos hacia abajo del todo. Como veréis, el modo HDR inteligente mezcla en una sola foto las mejores partes de varias exposiciones. Se puede conservar la foto con exposición normal, además de la versión con HDR. Yo lo tengo activado, podríais desactivarlo. A mí me gusta dejarlo activado. Así que nada, esto es todo. Hasta luego, gracias.